Música Música Amigos este de aquí es el nuevo Land Rover Defender esta es la tercera generación y han tenido que pasar casi 30 años para que el Land Rover nos deleite con esta nueva generación que la verdad es que luce muy muy moderno adoptando el nuevo lenguaje de diseño que ya hemos visto en otros modelos de la marca principalmente en el Discovery esta de aquí es la de batalla corta es el modelo 90, también está disponible el modelo 110 estas son las dos únicas versiones pero hay una variedad de configuraciones como por ejemplo la de 5 asientos 6 asientos o 7 asientos dependiendo de como uno lo quiere configurar la gama de motores se compone por dos a gasolina y dos diésel, la de gasolina tiene un motor P300 que produce 300 caballos y por otro lado tenemos otro motor con el sistema Mild Hybrid que produce 400 caballos de fuerza y 550 Nm de torque este modelo la verdad es que está genial luce muy muy retro conserva los detalles originales de la Defender pero está un poco más redondeada los faros presentan tecnología LED y esta es la versión comercial no sé para qué uso le van a dar pero por allá tenemos la de batalla larga la que tiene la opción de tener hasta 7 asientos y otro detalle de esta nueva Defender es que su chasis ha cambiado por completo deja de lado el chasis de largueros y utiliza un chasis monocasco enteramente hecho de aluminio entonces esta nueva Defender específicamente el monocasco es tres veces más rígido que el que usaban anteriormente entonces ahora presenta una estructura más rígida lo que permite una mayor capacidad fuera y también es mucho más seguro el interior de esta Land Rover Defender la verdad es que está muy bien terminada todos los ajustes se ven muy buenos tenemos este revestimiento de cuero que funciona también como agarradera aquí tenemos un lugar con materiales rugosos para que no resbalen las cosas que colocamos aquí tenemos un cargador USB, un puerto USB otra agarradera por acá y la puerta también tienen esos detalles muy retro, muy al estilo de la Defender detalles rudos y aquí tenemos el nuevo sistema de infoentretenimiento Pivo Pro que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay aquí tenemos la palanca de cambios muy elevada para que sea mucho más confortable y acá tenemos una consola central gigantesca el climatizador dual la verdad es que se ve muy muy genial y sobre todo muy muy espaciosa muy práctica este de aquí es el cuadro de instrumentos todo todo digital aquí vamos a poder ver los ángulos de salida, de ataque, la inclinación del vehículo acá nuevamente también tenemos agarraderas y aquí vemos la carrocería, el color de la carrocería y como les decía estos detalles rugosos de madera real se ve muy muy bien aquí tenemos entradas para USB cargadores acá tenemos un cargador inalámbrico también la verdad es que está muy muy interesante y sobre todo en la parte trasera miramos con unas ventanas en la parte de arriba para poder ver como si fuese un safari muy muy interesante de verdad y el timón todos los detalles completamente nuevos no son similares a los de Range Rover son un poco más rústicos debido al uso que se le va a dar al vehículo pero por ejemplo acá también son materiales agradables al tacto pero son un poco rugosos y duros el espacio de carga es muy muy amplio miren todo esto que tenemos aquí con materiales rugosos para que no lo estemos ensuciando la verdad es que está excelente esta nueva Land Rover Defender esperamos que esté llegando a nuestro país para el primer semestre de 2020 y los precios aproximados van a estar rondando los 80 mil dólares o tal vez un poco más así que díganme que les ha parecido esta nueva Land Rover Defender no olviden dejar sus comentarios y nos vemos en un próximo video